En esta Navidad los guayaquileños también quieren entregar un regalo a quienes participan en la esfera pública. Caballero, si usted tuviera la oportunidad de regalarle una de las tres cosas a los políticos ecuatorianos, ¿qué le regalaría? Empatía, sabiduría u honestidad. Yo creo que necesitaría las tres cosas. No una sola de ellas. No. ¿Por qué? Porque mire la situación que estamos viviendo. No hay honestidad en este país. Los políticos son deshonestos. Ya. Entonces, ese es el principal problema que tenemos acá. Si usted tuviera la oportunidad de regalarle algo a los políticos ecuatorianos en esta época de Navidad, ¿qué le regalaría? Empatía para con los ciudadanos, sabiduría para tomar buenas decisiones u honestidad para que no se roben los dineros de los contribuyentes. ¿Honestidad? ¿Por qué? Para que hagan ellos, puedan decidir bien. ¿Usted cree que no han decidido bien hasta ahora los políticos ecuatorianos? Eso sería la honestidad. ¿Por qué? Porque se nota que hace falta bastante dentro de, más que todo, nuestros políticos. Con tantos casos últimamente que se escuchan de sobornos, de malvertección de fondos, etc. Y sobre todo también se pediría sabiduría, para que Dios los guíe y los ayude a tomar buenas decisiones. Porque eso también es importante para que el país salga adelante. Empatía y honestidad. ¿Por qué? Porque primeramente en la empatía tendrían que pensar bien las cosas, lo que tienen que hacer de una u otra manera para que se pongan los zapatos del pueblo y honestidad para que hagan las cosas bien. Empatía. ¿Por qué? Porque ellos deberían empatizar un poco con el pueblo ecuatoriano por todas las cosas y necesidades que estamos pasando en este país. La pobreza extrema, la violencia, la angustia, porque ciertamente vivimos en zozobra y que tomen un poco de conciencia para con todos nosotros, porque como ustedes verán, no podemos siquiera salir con tranquilidad a la calle. Ellos deberían pensar y tener un poco de empatía con nosotros, un poco de sentimiento. Yo creo que empatía para que sientan un poco lo que siente realmente el pueblo. Todo el malestar que estamos pasando en general por todos estos tiempos que estamos viviendo. ¿Usted cree que en este momento no son empáticos para con la ciudadanía? No, creo que simplemente están pensando en su propio bienestar y no en el bienestar general de toda la sociedad. Honestidad. ¿Por qué? Como primer punto para que aprendan a ser honestos con ellos mismos y aprendan a ser honestos con el pueblo. A que no sigan diciendo mentiras o que no sigan diciendo cosas erróneas que a veces saben decir para poder engañar al pueblo. Que sean honestos y que sean empáticos entre ellos mismos. Sería empatía, supongo. ¿Por qué? Con empatía por lo menos lograr que puedan encajar con lo que vivimos nosotros y así de alguna u otra manera se ablanden y puedan actuar de mejor manera. Pero no solo son regalos, también tienen un mensaje en esta noche buena. Yo le diría que en esta noche pues de Navidad que tenga paz en su familia, en su hogar y más que todo paz y que Dios le dé el don de la sabiduría para tener el don del Ecuador. Dios lo bendiga y que lo llene de mucha sabiduría porque para gobernar este país necesita mucha sabiduría de parte de nuestro Señor, nuestro Dios, ¿no? Porque Él es el único que le va a dar el poder y el entendimiento para poder gobernar este país. Bueno, mi mensaje sería que reflexionen, reflexionen y que el dinero no lo es todo en la vida. Que Dios nos da la oportunidad de nacer y de vivir bien y hacer el bien. Que se pongan un poquito más la mano en el corazón, que se analicen ellos mismos para que el Ecuador pueda sobresalir adelante y seamos un país de paz. Tanto como para aquellos que tengan paz, como para el pueblo ecuatoriano la paz.